29 menores de edad fueron asesinados en las protestas antigubernamentales, dijo Jorge Mendoza, vocero de la Coordinadora de la Niñez y la Adolescencia de Nicaragua. Mendoza manifestó que Coden y reitera el compromiso de demandar justicia. Conmemorar en principio la muerte de 29 niños, 29 personas menores de 18 años, que en el transcurso de estos dos años fueron asesinados por la violencia policial y por la violencia parapolicial que dejó este saldo nefasto, negativo para la sociedad nicaragüense. A dos años Coden y reitera el compromiso de no olvidar a estos niños y de exigir justicia. La Niñez y la Adolescencia a partir del 18 de abril empezó a vivir una situación a nivel nacional que violentaba de manera flagrante sus derechos humanos, su seguridad, su derecho a recibir protección por parte del Estado, su derecho a vivir como niños, a recrearse, porque precisamente todo el estado de cosas de crisis sociopolítica ha arrastrado a los niños hacia ambientes familiares un poco tensos, ambientes familiares en los que están acosados por la crisis económica. Recordar que cuántos niños se ven afectados a partir de que más de 300 mil padres y madres han perdido su empleo. Jorge Mendoza también dijo que la crisis sociopolítica que vive el país desde hace dos años ha tenido un gran impacto en la educación. ¿Cuántos niños o niñas han tenido que dejar de estudiar? Porque precisamente sus papás, y lo hacen bien, consideran que están más seguros en sus casas que asistiendo al colegio. Ahora la crisis del COVID-19 agrega un ingrediente más a la situación de inseguridad, de desprotección en el que se puede encontrar la niñez y la adolescencia nicaragüense. A dos años no podemos olvidar, a dos años la sociedad nicaragüense debe recordar a todas las niñas, a todos los niños que en el transcurso de esta crisis fueron asesinados o fueron inclusive algunos de ellos procesados, 18 adolescentes que fueron procesados como terroristas, como golpistas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.